Bueno, posteriormente a este evento, la Fiscalía Comunitaria de Cristo Rey le otorgó la libertad pura y simple al joven Peña, por haber vociferado. Yo lo que entiendo es que hay que apartar una cosa de la otra. Lo primero es de si Camacho es dueño de dos mil o tres mil millones de pesos, que no lo puede justificar, y entiendo que se ha debido investigar. Hay que apartar eso de la acción como tal. Tampoco, independientemente de que una gente haya sido mencionado con actos de corrupción, que en este caso no lo es, sino la justificación de su dinero, tampoco tú puedes ir a un lugar público a vociferarle cosas a nadie. Yo te digo a ti, el estadio entero debió pararse. Ahora bien, ahora bien, sí, ahora bien. Con relación a eso, tampoco el joven debió ser detenido, porque ¿qué autoridad fue que ordenó su detención? O sea, es que hay que separar los hechos, porque tampoco puede decir, ah, no, se le acusa, ¿se le acusa de qué? ¿Dónde está esa acusación? Para vivir en un país, ¿verdad?, que decimos, ¿verdad?, democrático y de derecho, primero hay que respetar la norma que está establecida, y entonces, para tú poder exigir tu... Oye, oye lo que dice la sentencia 0075, es la 16 del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional despenalizó cualquier acto difamatorio o injurioso contra un funcionario en ejercicio de sus funciones. Dijo que penalizar cualquier expresión contra un funcionario constituye una limitación que afecta el derecho de libertad de expresión y opinión. Por su parte, la Corte Constitucional mantiene como delito la difamación si ésta conciene a la vida privada e íntima del funcionario. Eso quiere decir, cuando tú eres un funcionario público, tú estás sometido al escrutinio de la Corte. Pero precisamente, por el escrutinio. Pero no significa que donde quiera que tú vayas, por ejemplo, tú vas con tu familia, y mira, que no estoy en... En defensa. En defensa de este señor, que yo entiendo que debió ser investigado, pero tampoco, o sea, si tú estás en el estadio, y tú puedes estar con tu familia, tampoco es que tú vas a permitir que un grupo... Lo ideal sería que lo saquen, que no lo dejen estar en restaurar, ni en estadio, en ningún sitio, a todos esos ladrones, a todos esos corruptos. Eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Y los maten también. Pero ustedes lo van a hacer el gobierno, supuestamente. Lo que hay que hacer es investigarlo. Hay una cosa, hay algo... Es que no podemos llegar a tanto, señores. Hay algo que termina... Yo estoy de acuerdo. Que termina por suspender ciertas garantías cuando se es público y funcionario. Cuando se es funcionario se expone tu intimidad a mucho. Y eso hay que entenderlo. Por una serie de situaciones de derecho. Sí, pero eso es un derecho fundamental. La intimidad, el honor, esos son derechos fundamentales. Son derechos fundamentales. Lo que pasa es que el funcionario, vuelvo y repito, es como que se le suspenden ciertas garantías. Pero en cuanto a la intimidad sabemos que los límites que tiene el derecho de expresión y difusión del pensamiento son esos. Y cuando se hace una evaluación constitucional sobre cuál pesa más, vamos a irnos, yo en lo particular, concluyo con los que van a ti. Que son inherentes a la persona. Vamos a recibir la llamada. Buenos días. A muchas de esas cosas. Buenos días. Buenos días. Y porque es un nado. Muy bien, gracias. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué ha pasado con Tony Brando García, el muchacho de la universidad que tuvo problemas de salud? Que hicieron el telemaratón. No, no manejamos. No hemos tenido información. No tenemos conocimiento. Si tiene alguna información, nosotros lo averiguaremos. Muchas gracias por su llamada. Lo comunicaremos con este teléfono de noticias para darle una información. Para ver. Muy amable. Con respecto al muchacho, creo que sí, pero eso a ese señor. Ah, ok. Este, el derecho, el respeto al derecho es el nalapado, sí a Benicio Juárez, pero también hay gente que no puede tocarse ni siquiera con el pétalo de una flor. Claro. Muy sencillo. Entonces, con respecto a lo que es la expresión y difusión del pensamiento, ciertamente que hay un límite. Claro. Que esos límites son los que se le imponen a las personas para la convivencia pacífica en la sociedad. Ahora, un funcionario y el joven de forma indignada dice, le dice que de ese dinero que tú tienes, bríndanos. ¿Hasta dónde pudo generar una reacción donde la autoridad le impusiera un límite a su libertad? No, eso es un exceso. Buenos días. Entonces, es un exceso. Buenos días, buenos días. Son todos profesionales. No nos hagan quedar mal aquí en la provincia de Duarte. Hablando con relación a Yayan, con dignidad, de que honor a una persona que era de chancleta, siendo profesor, y que tiene 2.800 millones, ¿cuál honor debería tener ese señor? Yo estoy de acuerdo con usted. Yo estoy de acuerdo con usted. Ahora están las vías correspondientes para hacer ese reclamo. Terminaste, Francis. Esa es una especie de crítica que hizo directamente. ¿Ustedes recuerdan la reciente decisión del Tribunal Constitucional? ¿Qué procuraba ese candidato, ese diputado? Camacho fue de los que propuso el artículo 44, que el pueblo no pudiera criticar a los candidatos, a los políticos. Y se declaró inconstitucional. Y se declaró inconstitucional. Ahora bien. Es decir, que se abre una nueva brecha y un nuevo orden en la República Dominicana, luego de lo que hemos visto del 6 para acá, que debemos, sí, de mediar o regular, porque tiende a producir icono en la persona que lo recibe. Yo fui regidor. He sido funcionario público. Yo quiero que aquí... Pero tú no quieres... Pero tú como... No, pero tú es lo que le dice la gente. Todos los políticos son ladrones. Está faltando un asunto. Y es que en materia administrativa, la presunción de inocencia no existe. Bueno, pero... No existe la presunción de culpabilidad. Es el funcionario que tiene que demostrar que no. Bueno, pero es que... Mira, miren, miren. Yo quiero que hagan... Yo quiero que hagan... Yo quiero que hagan como hicieron en Ucrania, con los políticos corruptos. ¿Qué hicieron? Que lo tiran al zafacón. Lo agarran y de cabeza lo meten en un zafacón. Eso es lo que debieran de hacer con los políticos corruptos. Que se han tragado el presupuesto nacional todos los años. En todos los gobiernos que hemos tenido. En todos los gobiernos que hemos tenido. Hemos tenido políticos corruptos. Y no han sido sancionados. Y por eso esta sociedad dominicana está así, sin esperanza. Tranquilo, Fulvio. Que todos los... Hay la llamada. Buenos días. Buenos días. Eso es lo que pasa. Buen día. ¿A Fulvio? Buen día. Buenas. Sí, buenos días. Lo escuchamos. Mira, me estoy llamando, obviamente, respecto a las... A lo que hablaba de representar a Camacho. Sí. El muchacho. Ajá. Mira, me está pasando con eso. Este país, lo que pasa es lo siguiente. Que aquí los funcionarios se creen que son los dioses. Exactamente. Y que ellos tienen el derecho de someterse a una empresa. Sí, eso es correcto. Diga, diga a Chayayán que tal, que busque en el video, donde al presidente Trump, en un en el estadio, lo abuchearon, al presidente lo abuchearon, le dijeron que esto, y le añade que me dijeron que... Ah, al presidente Trump, ¿no es verdad? Sí, sí. Gracias. Sí, pero una cosa es que a usted lo abuche, en otra cosa es, por ejemplo, que a usted le digan ladrón o le digan corrupto. Yo no sé si ese fue el caso del joven. Yo no sé si fue, porque yo no estaba ahí, y no hay un video específico de eso. Desde hace mucho tiempo, en una de las... En una de las asambleas y de las opiniones consultivas que daba la Corte Interamericana de Derechos Humanos, una relatoría, se estableció que las leyes de desacato tenían que ser eliminadas de los cuerpos internos de todos los países, miembros de la Convención Americana de Derechos Humanos. Las leyes de desacato son aquellas leyes que tienen a castigar a las personas y periodistas que infieren algún comentario que pueda atentar la dignidad de un funcionario público. ¿Por qué se hizo eso? Porque la expresión de pensamiento es la piedra fundamental de un sistema democrático. En países como Estados Unidos, el derecho a la libre expresión de pensamiento suscite por encima de todos los otros derechos, porque ellos consideran que la expresión de pensamiento es el fundamento esencial de la libertad. Cuando la Corte, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana dio esa sentencia, la que amado y su referencia, había pasado ya más de 20 años de que la Convención había recomendado que se despenalizaran los delitos de prensa sobre la base de que eso funciona como una especie de espada que es una amenaza para la libertad de expresión y periodistas que está buscando. Porque oye lo que dice la Corte Europea de Derechos Humanos con relación a este tema. Un funcionario no solamente tiene que oír lo que a él le gusta, sino lo que no le gusta. Y la sociedad tiene derecho a enterarse de aquello que los funcionarios no quieren, que la sociedad se entere. Claro, claro. Entonces, la condición esencial de la libertad de expresión del pensamiento es una esencia que generalmente prevalece. En un lugar público, como un estadio, el que te posifere una cosa, lo único que te da lugar es que si usted se siente ofendido y te ponga la acción, no, no se tiene que ir. Y te ponga la acción con Dina, lo demás ante los tribunales, pero no da lugar a que haya una represalia por eso. Y hay otro tema y es el hecho de que, otro aspecto que se liberó fue el hecho de que los medios, cuando alguien decía algo en contra de alguien, los medios también eran penalizados. Sí, sí, sí. Y eso también, que corre por ese mismo camino donde tú vas. En el Tribunal Constitucional, cuando la sociedad de prensa pidió que se despenalizara los artículos 44, 45, 46, 47 de la ley de expresión. Por un asunto de personalidad de la pena de la fanción penal. Mira lo que pasó, te lo digo a ti ahora como penalista. Dentro de esas leyes, se llevaron las que establecía la excepción veridad, que es lo que te permite que tú puedas ser liberado si tú pruebas que lo que dice tu cliente, es cierto. Y ahora se lo llevaron con la ley. Excepción de la verdad. La gente no se ha dado cuenta de eso. Ya tú no puedes interponer esa excepción para defenderte en un tribunal. A raíz de todo esto sabemos que detrás de esta acción y de otros tantos ciudadanos hay un fondo que tiene que ver con la indignación, con ese rechazo a muchos políticos y ver el enriquecimiento de muchos de ellos y de esta manera exorbitante como viven su vida. En comparación a pocos años atrás, no hay manera posible de que de manera honesta, de manera correcta, usted pueda amasar estas grandes cantidades de dinero. No es posible. Camacho, chancleta, samurai, lo que es un intolerante. Un intolerante. Eso es lo que es. Bueno, señores, a Carolina vamos a escucharla porque Julio bajó muy duro ahora. Claro, claro. Carolina, es tu tema. Es difícil de digerir. Como también es difícil de digerir, y lo comentaba cuando nos hablábamos en principio y veamos las declaraciones de Temisto Clesmontada como presidente del Comité Político del PLD. Y en ese sentido quiero referirme y escuchar la opinión de ustedes y los amigos televidentes que nos escriban por WhatsApp sobre lo que viene o lo que le depara en el futuro a mediano plazo al PLD con miras a las elecciones del 2020. Tenemos un PLD ciertamente debilitado. Me parece que quienes hacían algunas afirmaciones que denigraban la imagen del expresidente Fernández en lo que tiene que ver con la fuerza o el liderazgo que tenía dentro de ese partido, y a nivel nacional sí se quiere. Y quedó demostrado en las primarias pasadas. Ahora vemos la cantidad de diputados, la cantidad de directores o los encargados de base de los comités de los diferentes pueblos y toda la gente que se ha ido de ese partido político. Me imagino que la atención y lo que tiene el presidente Medina ahora en las manos es mucho que trabajar, o sea, tiene mucho que hacer para poder lograr que el PLD con miras a las elecciones del 2020 no vaya en picada como va hasta el momento. Una pregunta a los doctos que tenemos aquí. anunciaron el asunto de... O sea, hicieron una convocatoria, es la palabra correcta, para el asunto del comité político. Yo vi que había gente que quería ir al comité político y ya... Tenemos la imagen ahí. ¿Qué fue lo que pasó con la desesperación de...? Exacto. No, ellos convocaron al comité central. Un momentito. Vuelve porla, por favor. Eso era cuando tratábamos el tema de la Lidón. Sí, aclara que ni su seguridad ni la del Licea apresaron a fanáticos. Eso en el caso de... Sí, eso era en el tema anterior. Quedó establecido claramente de que fue hecho prisionero después que salió del estadio. Ok. Fue salido del estadio en la patrulla de la policía. Sí, de la policía. Ok, ok. La policía que seguramente llamaron ellos. Sí, sí. Claro, eso cae por defecto. Volviendo al tema... La imagen del comité, por favor. Sí, me parece como rápido, ¿verdad? Como mucha... Desesperado, desesperado. Y todo macho. Y todo macho. Sí, ese es otro aspecto que quiero citar. Pero si van a entrar en ese debate, fue democrático. ¿Democrático en qué sentido? Democrático de que fue votando. O sea, no fue elegido con el dedo. El comité central... Ah, no fue elegido con el dedo Yer-Yang. No, pero... Pero había 400... Ay, pero qué sano. Pero no convocaron a nadie, viejo. Sí, estaban ahí. El comité central es que se se lo órgano... Pero qué inocente este muchacho. Es que está ahí, que se vota. Es que está ahí. Es que, óyeme, no. Es que, óyeme, óyeme. Pero una pregunta. El problema no es ese. Y había 409 miembros del comité central. ¿Por qué no eligieron a mujeres? Y a quienes representan... Y a quienes representan... Yer-Yang la antigua... Y a quienes representan esas 409 personas que estaban ahí. Hay otra cosa que yo no entiendo. El hombre que quemó la gorra, lo eligieron. El que acusaba, el que acusaba a ese partido de los niveles más altos de corrupción. Por Dios, mira. ¿Obligado a escoger mujeres? Pero eso no es democracia, señores. ¿Y cómo, cómo? No, eso no es democracia. Obligado a escoger mujeres. Tienen que haber mujeres en el paquete ahí. Si no la eligieron fue porque... Equilibrio de género. No, pero también es una democracia el equilibrio de género. Yer-Yang. Tienen que revisarse a las mujeres de por qué no... Te voy a hacer una pregunta. De los 409 miembros... Tú dices que no es obligado a acoger mujeres. No, no obligado. Y yo creo que eso de la cuota... Pero hay una ley, mi amor. Es una imposición que es ilegal. Lo de la cuota femenina y de la juventud es ilegal. Pero tú te aseguras de eso, Yer-Yang. Déjame ver. Porque no es obligado a acoger mujeres. No, no obligado. Es la forma en que lo hace. No es obligado a acoger mujeres. No, no es. Mi amor, mira, sabemos... A través de la historia y nuestro país... Sí, te está metiendo en problemas. A través de la historia, lo que ha imperado con el tema del machismo, que las mujeres se han dejado de lado. Y ciertamente no estoy de acuerdo con la cuota, porque creo que la iniciativa propia es una manera de decir, ok, yo te voy a dar un 40%, porque tú tienes que estar ahí. No, no se trata de eso, pero es un avance. Porque ciertamente, de alguna forma, pues tal vez incentiva a los partidos que a veces lo usan hasta de relleno, pero se va calando y se van haciendo o fijando, asumiendo posiciones o roles que antes no lo tenía y que todavía falta muchísimo por hacer. Y la pregunta que le hago a mi querido Yer Jan, él dice, fue democrático. Habían 409, pero ¿a quiénes representan esos 409? Pero que qué importa. Pero no es obligatorio. Pero, ajá, ¿por qué es ahí que estoy dando la respuesta? Pero es la democracia, señores. Pero es obligatorio ser miembro del Comité Central para ser miembro del Comité Político. Pero que fue el Comité Central que votó. Pero si tú vas a unas elecciones y la mayoría, responda quien responda, votó por una o por otra, ya esa es la democracia, lamentablemente. Es que tú no estás entendiendo que debieron haber hecho una convocatoria para que cada quien aspirara, porque todo el mundo tenía derecho a aspirar. Pero ellos lo propusieron ahí. Fueron 51 candidatos que se propusieron. Y salieron esos ocho. ¿Quién lo propuso? Ellos mismos, el Comité Central. Pues ahí ya entonces se está dando. Yo quiero que me aclare, si es obligatorio ser miembro del Comité Central primero para luego ser miembro del Comité Político. A eso es lo que te estoy diciendo desde que comenzamos con el comentario. No, señor. No es obligatorio. En ese sentido. Entonces, al no ser obligatorio, debieron haber hecho una convocatoria abierta para que cada quien aspirara al Comité Político. ¿Pero de dónde? ¿Yer Jan? De, 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 del partido. Alguien que conozca los estatutos del PLD que nos llame, por favor. Por favor, nos diga si hay que ser miembro del Comité Central para, yo entiendo que sí. En principio sí, cuando se han dado caso, lo que han hecho es que han incorporado funcionarios, pero provisionalmente. En ese sentido, y el planteamiento del tema y la conformación del Comité Político, la pregunta es, ¿cuál es la dirección a encaminar dentro del partido de la liberación dominicana con miras a las elecciones del 2020? Un Comité Político que es quien dirige, si se quiere, si se quiere, no es quien dirige, todo lo que, por supuesto, en la dirección de Leónel Fernández. Le dije Danilo. ¿Cuántas mujeres en la Fuerza del Pueblo? De Danilo, va a la dirección de Danilo Medina. Si fuera el Comité Político que me dirige. No, 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 porque este... Pero ¿cuántas mujeres... De Carolina lo que dice Leónel, ¿cuántas mujeres en el FAPO? No, en la Fuerza del Pueblo. ¿Tú lo has visto? Mi amor, no estamos hablando en este tema, o sea, ok, lo tocamos así de manera... Y en el momento, una sola. Carolina. ¿Yer Jan? ¿Yer Jan? ¿Qué es lo que te ha pasado con Carolina? No, no. Él me está boicoteando aquí. No, lo que quiero plantear acá es que ¿cuál es la dirección del PLD con caras a las elecciones del 2020? La conformación de un nuevo comité político que ciertamente quien dirige esto es el presidente... La dirección es a Gonzalo, a que sea presidente. ¿Pero de qué forma? O sea, ¿de qué manera? Con un PLD... De la manera que haga falta. Estructurando. Cuando llegamos aquí y hablamos, ¿se van a buscar 800 millones de pesos apretados para qué, Fulvio? Con un PLD ahora claramente debilitado para el tema de... No, eso es para la campaña. Ellos dicen que es para la ERE, eso es para la campaña. Mira, tenemos una llamada. Hay una llamada. Adelante. Sí, buen día. Buenos días, adelante. Escuchamos. Mira, sobre el tema que ustedes están debatiendo, es una persona que se conoce. Se está oyendo tan mal, chaval. Yo no sé qué es lo que pasa. Se está escuchando mal, joven. No, no es aquí, problema es de nosotros. Vamos a ver, se está escuchando mal. Así ha estado la mañana entera, Jinja. Que se pegue mal. Está lloviendo. Ah, también. ¿Me escucha? Sí, sí, le escuchamos. A ver, sí. Bien, decía sobre el tema que ustedes están debatiendo, sobre la escogencia de los miembros del Comité Político del PLD. Ok. Hay que aclarar que sí, es necesario, los estatutos plantean que sí deben ser miembros del Comité Central Político del PLD. Claro. Lo malo no es que se hayan escogido esas personas, lo malo es que se ha convertido en partido de la diversión americana. Claro. Yo soy miembro del PLD, que aún no he renunciado. ¿Te vota quién? Pero es lamentable hasta dónde ha llegado el PLD, prácticamente una compañía por acciones, a nombre del equipo de Danilo Medina. Gracias por su llamada. Gracias por su llamada. Entonces, lo que te decía, amado, es que hay ocasiones en que funcionarios lo incorporan al Comité Político, pero de manera judicial. O sea, y a la elección de esa cantidad de personas para ir a esos comicios internos, para pertenecer al Comité Político, ¿quiénes los eligen? ¿Cuántos son los del Comité Central? Son dos mil y tanto, veinte mil, ¿cuántos son? No, son quinientos y nueve miembros, de los cuales ayer habían cuatrocientos nueve presentes. Entonces, ¿quiénes dicen de esos cuatrocientos nueve, va a ser Temístocle, va a ser Alexis, y así sucesivamente? Pero lo que quiero decir acá... Por eso es el centralismo democrático, eso es lo que establece, que las minorías se someten a la decisión de las mayorías. Pero dígame si no es así. Pero mi amor, tú sabes que detrás de eso hay otro fondo, por Dios, ¿qué es lo que queremos decir acá? Pero yo te lo estoy diciendo. Pues yo no entiendo. Pues yo no voy a entender, mi amor. Si no lo entiendes así, no lo voy a entender. Yo sé que tal vez tú quieras vender una imagen de que sí, de que hay una manera correcta de que se hacen las cosas en el PLD, por Dios. No, no, no. No, eso es lo que establece el centralismo democrático. Sí, sí, sabemos que eso es lo que pasa en el PLD. Tú escuchaste lo que dijo ese amigo televidente que pertenece al PLD. Y así como se sienten muchos. O sea, lo que queremos decir acá, ¿cuáles son las medidas que va a tomar el presidente Medina, el Partido de la Liberación de Medina, con este partido claramente debilitado, que ha perdido fuerza, se le han ido muchos funcionarios de alto nivel, una cantidad de diputados que va a formar un bloque de frente para todas las iniciativas que se vayan a tomar y que vayan a ser aprobadas en esas cámaras legislativas. Vamos, estamos en el mes de octubre, vamos a decir dos meses para este año. Para enero, ¿cómo serán las políticas en República Dominicana en lo que tiene que ver con esas cámaras legislativas? ¿Cómo será la aprobación de ese presupuesto para el 2020? Decía uno, un diputado leonelista, ahora es que nosotros vamos a ser la verdadera oposición, aclarando que antes no hacían nada y que todo lo aprobaban así, de manera, sin pensar en los intereses ciudadanos, sino de lo que dijera el partido. Pero es mucho más difícil, es mucho más difícil, es fulvio. Estamos hablando de una cantidad de gente, ayer se le fueron 27, más los que continuarán yendo. Ante todo esto, estamos en febrero, elecciones municipales. ¿Tenemos? ¿Las congresuales? ¿Las congresuales? No, no, solamente municipales. Para mayo las elecciones presidenciales. El partido de gobierno con todos los recursos y cómo está la ciudadanía ahora con todo lo que pasó en las primarias, ese derroche de dinero, esa desigualdad en la distribución de los recursos para poder competir los partidos, pero aún teniendo toda esta cantidad de dinero y de recursos que tiene el gobierno propiamente, pero con dos fuerzas con las que tendrá que ir de frente. ¿Podrá ganar el PLD? ¿Podrá ganar Danilo Medina y Gonzalo Castillo? ¿Están preparados ellos para lo que viene? ¿Harán todo lo que sea necesario para el continuismo del danilismo? Estas son algunas de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos con caras a las elecciones del 2020. Bien, señores, y gracias a Carolina Medina por las opiniones, las informaciones, los comentarios que acaba de hacernos alrededor del tema.